Buenas tardes, buenas tardes a toda la televidencia de ABC TV. Son más de mil trabajadores informales que estaban dependiendo del movimiento comercial en la zona fronteriza que están abandonados a su suerte, por así decirlo, porque no hay ningún plan para todas esas personas. Son vendedores ambulantes, son estos famosos guías de compras y otros vendedores que estaban instalados en pequeños puestos en la zona céntrica de esta ciudad que están pidiendo algún tipo de plan. Ellos están conformes con el cierre de frontera porque entienden que es la única forma de no expandir la enfermedad. Sin embargo, piden mayor asistencia. Estuvimos hablando con los representantes de uno de los gremios que aglutina a 70 personas aproximadamente y decía que no todos recibieron la ayuda de parte del gobierno y están viviendo prácticamente de la caridad. Lo que realmente estamos pasando en el microcentro de Ciudad del Este es una camaridad porque estamos pasando necesidades que realmente el gobierno, tanto municipal y urbano mental, no nos está ayudando y somos trabajadores informales de la vía pública. Realmente que no tenemos ningún respaldo de ninguna clase política, ni tampoco social, como empresarios o microempresarios que realmente estamos dando las manos cuando trabajamos en la vía pública. ¿De qué están viviendo actualmente? Realmente estamos viviendo por la caridad de algunas personas que hacen, digamos, joyos populares en algunos barrios o quizás con un poquito de ayuda que nos llegó el gobierno como Putubó y algunos compañeros que les llegó el Ñangaresco. Hablo por ellos porque hay muchas personas que yo conozco que son de escasos recursos, como también no tienen más que comer y muchas cosas están pidiendo, pero hay poca la ayuda social que está dando el gobierno a la gente más necesitada. La situación también es bastante crítica para los empresarios de la zona que están en constantes reuniones. Ellos también están informando de que algunas empresas ya están optando por el cierre total de su establecimiento. Están preparando incluso un plan para presentar también nuevamente al gobierno en cuanto a lo que es pequeños y medianos empresas y los comerciantes del centro también, los saloneros, como le dicen, de aquellos comercios más grandes, también están atravesando por una situación bastante crítica. Teresa, una consultita. ¿Qué hay con estas denuncias que nos están haciendo llegar de que en la zona, por ejemplo, de Remancito y el barrio San Rafael, los pobladores de esa zona ribereña se están organizando para hacer pasar a otras personas que quieren ir al lado brasileño o regresar del Brasil al territorio paraguayo y que cobran algo así como 300 mil guaraníes ese traslado? ¿Qué se tiene al respecto, Teresa? Asimismo, incluso el monto es más ínfimo. Ayer, antes de ayer, estaban haciendo algunos controles, algunas personas fueron detenidas ya por esa situación. 20 mil guaraníes, un canoero, confesó que iba a cobrarle a una persona que le hacía cruzar todos los días hacia el lado brasileño porque trabaja en una estación de servicios. En uno de esos controles él fue detenido. También recibimos denuncias de que incluso los propios marinos estarían haciendo pasar a las personas sin hacer la debida cuarentena. Se detectaron casos de personas que estuvieron en el Brasil y posteriormente estaban aquí en el país sin hacer la debida cuarentena. El caso de un comerciante que estaba atendiendo incluso en su local en el mercado de abasto sin hacer la debida cuarentena después de ingresar desde el Brasil. Hubo otro caso también de un sojero en la zona de Santa Rita que también ingresó en esta zona del país sin hacer la debida cuarentena. Esas denuncias se están corroborando con esos casos aislados pero el movimiento sería incesante en horas de la noche en la zona de frontera entre Paraguay y Brasil.